La exposición se llama Fin de una era, es la continuación de una muestra que surgió en el 2019, fue presentada bajo el nombre de Metro Cúbico, y encierra un poco lo que hace la tecnología en nuestras vidas. Yo les voy a pasar a leer un texto que es parte de la muestra, es la continuación de una reflexión que tomó forma en el 2019 con Metro Cúbico, y esta muestra expresa la imposición del sistema perverso que quiere venderse como la solución a nuestras vidas, la presión mediática y tecnológica que nos deja huérfanos de la humanidad, que nos divide y nos enfrenta. Es el tiempo que se nos fue sin darnos cuenta, es el tiempo arrebatado, es el abrazo que nos fue, es el oído que no escuchó y no prestó atención, es la boca que no habló, es el amor que se nos escapó, son los ojos que no miraron y no observaron. Y bueno, infinitas razones más, es que fin de una era invita a dejar de ser rebaño, a reflexionar y a pronunciar el deseo de seguir siendo humanos. El tiempo, el amor, el abrazo, el oír, el escuchar, el dar, el recibir, la libertad, la soberanía, las caricias, el disfrutar, el sonreír, el reír. La verdad nos hará libre. Bueno, hablo un poco de esto, de ver la gente y verme, no solo es una crítica, sino es una autocrítica también en muchos momentos, uno verse sumergido en un mundo virtual. O sea, y son aparatos de control todo el tiempo, que no manifiestan otra cosa. Y ves la gente, que podés observar, que están como encapsulados y distantes, aunque estén muy cerca, pero siguen estando distantes. La comunicación no es fluida, no está el abrazo. Nosotros somos seres que necesitamos del abrazo, del cariño, del tocar, del piel a piel. Y bueno, invita a esto, a reflexionar, ¿hacia dónde vamos? ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición disponible? Hasta el 4 de enero. ¿Hoy es la gran inauguración? Hoy es la inauguración, a las 20 horas, están todos invitados, es lo que se quieran acercar y bueno, compartiremos un vinito y charlaremos. ¿Hasta cuándo o cómo puede ser la gente para participar? ¿Cuáles son los horarios? Bueno, hoy me mataste con los horarios, pero no sabría decirte los horarios. Pero bueno, se pueden acercar hoy a las 20 y próximamente les paso el dato de los horarios. Perfecto. Y bueno, nada, es esto, ¿no? Un poco... Pero encierra muchos conceptos, hay muchos, sobre todo, digo, todo lo que se refiere a plataformas, medios, o sea, hay un control, ¿no? Porque obedecen a ciertos intereses que van más allá de nuestro día a día, de nuestro cotidiano, de nuestra humanidad. Entonces, bueno, saber, leer entre líneas, ¿no? Sobre todo, leer entre líneas. Nadie, no es que uno tenga la verdad absoluta, pero sí mirar el otro lado, ¿no? Cuando vos te bajan una info, poder poner en la balanza qué es verdad, qué es mentira, y hacia dónde va, a quién responde esto. Y sobre todo, bueno, la soberanía de nuestro cuerpo, la libertad, son cosas innegociables. Innegociables.